Música Estamos específicamente trabajando con el programa Simón Bolívar y el sistema regional de coros con el módulo Casta J. Riera, estas escuelas que van a participar en este encuentro parroquial navideño en este 27 de noviembre, celebrando la navidad en nuestro hermoso estado de la capital musical de Venezuela pues aquí estamos dándonos cita, más de 300 niños, entre ellos integrantes de los coros preinfantiles, guaritos infantiles al igual que los ensambles de cuatro, flauta, percusión, guitarra todos integrantes de parte de la gran parroquia Juan de Villegas entre las escuelas podemos mencionar Unidad Educativa La Carusieña Centro de Educación Inicial Llampiayeca, Siquetíuna Unidad Educativa Don Bernabé Planas, Casta J. Riera, en la urbanización Rafael Caldera nuestro CPC de La Carusieña así que les deseamos toda la invitación extensiva a todos esos niños que quieran formar parte de esta hermosa familia como lo es el sistema regional de coros, el programa Simón Bolívar al igual que el sistema nacional de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela enalteciendo nuestra música por supuesto y rescatando todos esos valores en nuestras comunidades que es el trabajo social que realmente se quiere hacer como lo decía nuestro maestro Abreu en su filosofía de crear el sistema hace 40 años nacimos para cantar, nacimos para tocar y eso es lo que estamos haciendo desde la música, haciendo la transformación social que tanto necesita nuestro país desde acá, desde el sistema nacional de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela gracias gracias gracias